A pesar de que han pasado miles de años desde su construcción en pleno 2024, las pirámides de Egipto siguen siendo un enigma, pero hoy vamos a descubrir su posible y verdadera finalidad y es que un hombre llamado Edgar Ravitz hace apenas unas semanas realizó un viaje a las pirámides de Egipto totalmente solo y en secreto, sin la autorización de nadie. Edgar Ravitz exploró la gran pirámide de Giza durante varias horas en la noche hasta que allí en las pirámides vio una puerta que cambiaba de colores, así que decidió meterse a esa puerta, lo dirigió a una especie de nave espacial a la cual ingresó una nave cuadricular que lo llevó hasta la Antártida. El túnel lo llevó hasta la Antártida, pero no estaba en cualquier zona de la Antártida, ya que enfrente de él había una gran pirámide congelada. Él estaba dispuesto a entrar, pero antes de que pudiera lograrlo, allí vio una serpiente grande y roja, la cual estaba cuidando el lugar para que nadie se metiera. Por lo tanto, Edgar Ravitz tuvo que cancelar la investigación. Pero la pregunta es, ¿a dónde lleva esa pirámide? ¿Será que ésta de alguna manera está relacionada con el gran muro de la Antártida y lo que hay detrás de éste? ¿Cuál es la conexión de las pirámides de Egipto y la Antártida? ¿Será que las pirámides de Egipto es una entrada para llegar a la Antártida, pero no a cualquier zona, sino a una secreta? Es decir, las pirámides de Egipto serían para llegar a otra pirámide ubicada en la Antártida, y esa pirámide de la Antártida llevaría posiblemente a otro continente desconocido por la humanidad. Como te puedes dar cuenta, es un tema muy interesante, pero por favor déjame en la caja de comentarios si conocías la relación entre las pirámides de Egipto y la Antártida. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias por ver el video.